...el segundo equipo latino mejor pagado por la FIFA por los jugadores que aportó a selecciones nacionales para el Mundial de Rusia 2018. Los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León fueron el segundo club de Latinoamérica que más dinero recibió por parte de la FIFA por aportar jugadores a la Copa Mundial de Rusia 2018. De acuerdo a un estudio de la agencia Tonka Communications, el conjunto regiomontano percibió 900 mil 400 euros, es decir, 19 millones 899 mil 961 pesos mexicanos por ceder a los mexicanos Javier Aquino y Hugo Ayala y al arquero argentino Nahuel Guzmán. Boca Juniors de Argentina fue el equipo de América Latina que más dinero recibió con 1 millón 215 mil 14 euros, es decir, 26 millones 754 mil 86 pesos mexicanos. El equipo que más beneficio económico tendrá será el Manchester City de la Premier League de Inglaterra con 4 millones 417 mil 500 euros, algo así como 97 millones 632 mil 252 pesos mexicanos. El segundo sitio fue para el Real Madrid de España con 4 millones 316 mil 800 euros y entre los primeros 10 equipos que recibieron más dinero de la FIFA, además de Manchester City y Real Madrid, se encuentran el Chelsea, Tottenham, Barcelona, Paris Saint Germain, Manchester United, Mónaco, Atlético de Madrid y Juventus. Con información de Agencias Estadio Deportes.